Un hombre fue encontrado sin vida al interior de una céntrica cantina Al parecer se trata del velador Informaron las autoridades el hallazgo alrededor de las 11.15 Cuando el encargado del establecimiento llegó para abrir las puertas Y se encontraron con la desagradable escena El negocio tiene la razón social mi pequeño Juan Y se ubica en la calle Lerdo de Tejada A unos 50 metros de la calle Manuel Doblado en pleno centro Por la rigidez cadavérica Se presume que el hombre murió durante la madrugada al caer y golpearse la cabeza Al arribar al lugar policías y paramédicos encontraron a una persona de sexo masculino Acostada boca abajo y con aparente fractura de tabique nasal Para efecto de esclarecer las causas de muerte del masculino Personal de la fiscalía se hizo cargo de la escena Y posteriormente el cuerpo fue trasladado al CEMEFO para la necropsia de ley El segundo masculino de 56 años de edad Murió cuando se disponían a entrar a un banco ubicado en la colonia moderna El obsiso fue identificado como Fernando de 56 años de edad Del rancho Santa Elena De acuerdo a los datos recabados por autoridades policiales El masculino Al parecer se dirigía a la institución bancaria de la esquina de Boulevard Lázaro Cárdenas y Emilio Carranza Cuando de pronto se desvaneció La gente que se encontraba en el lugar al ver lo ocurrido de inmediato Reportaron al sistema de emergencias 911 En cuestión de minutos Llegaron paramédicos de Cruz Roja El hombre ya no tenía signos vitales Y no se descarta que la causa de la muerte Puede haber sido una afección cardiorespiratoria El cadáver ya se trasladó a CEMEFO para autopsia de ley ¡Gracias! 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 ¡Gracias!